Hola, Acuario. Hoy es miércoles 23 de septiembre de 2020 y la naturaleza jamás dejará de inspirar a los seres humanos para sus más grandes progresos. Al fin y al cabo, si hay algo seguro sobre nosotros es que somos tan parte de ella como cualquier animal o planta que se encuentre sobre la Tierra o bajo el mar. Las posiciones cósmicas muestran que durante este nuevo ciclo, cuya apertura comienza ahora, tu amor por todo lo que se haya a tu alrededor será más grande que nunca. Esto puede llevarte a hacer algunos arreglos bastante interesantes sobre todo en el hogar, donde podrías proponerte hacer crecer desde pequeñas semillas en el jardín más bonitas que nunca y que jamás hayas visto. Probablemente quieras seleccionar plantas, colores, texturas y todo lo que sea necesario para ello. Lo mismo puede suceder con otros entornos que puedas habitar frecuentemente, quizás no en la misma magnitud pero sí con el mismo espíritu dinámico que estará caracterizándote. Haz esto de tal forma y tendrás grandes resultados. Maravillosas energías estarán acompañándote en todo momento y lugar donde puedas hallarte. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estarás pasando por una etapa de tu vida donde el descontrol sea la norma. Aunque seas joven debes evitar pensar que puedes digerir lo que sea a cualquier hora. Has estado tomando costumbres un poco extrañas donde un día decides que no comerás nada de frutas, verduras y legumbres mientras que en otro piensas que puedes consumir todo esto en una hamburguesa después de salir de una fiesta con tus amigos. Ten cuidado con estos desarreglos temporales y alimenticios. Acuérdate que nuestro cuerpo funciona bajo conceptos que no se ajustan a esta realidad. Tal vez pienses que mientras estés comiendo diariamente todo está bien pero las cosas pueden complicarse cuando comienzas a sentir que estás algo pasado de peso o en el momento en que sientas fuertes dolores abdominales o calambres constantes. Hora, por lo tanto, de mejorar tu alimentación. Para el tema laboral existen personas que triunfan en sus planes de destruir y otras que lo hacen con sus acciones para construir. Las interacciones astrales plantean situaciones como estas que podrás presenciar de forma casi cotidiana durante los próximos días en el entorno laboral. Todo parecerá estar enteramente canalizado hacia la planificación. Cada quien estará orquestando sus propios propósitos de la forma en que mejor le parezca y probablemente las luchas sean algo habitual en el entorno. Si debes seleccionar una suerte de grupo para estos tiempos turbulentos, procura que sea ese en el que todos se interesan en producir bases sólidas para tener grandes logros en conjunto. Todo podrá alinearse perfectamente para esta clase de metas y podrás crecer profesionalmente y hacer buenos amigos en el progreso. Para el tema económico financiero tus deseos materiales de hoy pueden ser distintos mañana. De esta manera actúa el consumismo y por eso muchas personas no acaban de salir de sus dificultades económicas o crecer financieramente hablando. Este será un ciclo apropiado para comenzar a cambiar de mentalidad y entender el hecho de que para ser rico no necesitas tener el mejor celular o un auto deportivo de lujo. Estos son productos que podrás adquirir si tuvieses el estatus monetario suficiente para ello. Pero tal proceso no funciona a la inversa. En este caso sólo te convertirás en una persona que tiene cosas caras y ese no es precisamente tu objetivo. Ha llegado el momento de comenzar a analizar todo lo que debes agregar y eliminar de tu vida para poder llegar a esos objetivos que tienes para el futuro. En cuanto al ámbito del amor, nada puede surgir del vacío. Este será un periodo en el que tu pareja probablemente muestre algunos cambios un poquitín tensos de carácter y esto llegará para inquietarte un poco, llegando a hacerte sentir inseguro o insegura en algunos momentos sobre si en verdad le conoces o todo lo que sabes de él o de ella en realidad fue algo fingido. Resulta poco probable que estos cambios se deban a ese segundo aspecto, pero las interacciones cósmicas señalan que posiblemente algo no esté marchando bien en su mente respecto a la relación y hay que hablarlo. Hablarlo desde la dulzura, desde la calma, desde la simpatía. Para hablar con él o con ella del tema tendrás que ser estratégico o estratégica. No te contarán los motivos al 100% si se los preguntas directamente, pero tal vez si habláis de una forma tranquila, relajada, pues con una infusión, un café o algo que os guste y sacáis el tema poco a poco, sí que puedes acabar entendiendo qué es lo que le sucede. Si estás soltero o soltera, el odio suele ser producto de lo que anteriormente fue un amor, pero ten cuidado si una persona quiere enamorarte alegando que luego de detestarte comenzaste a parecerle atractivo. Cuidado, cuidado con esas relaciones que ya empiezan tóxicas desde un principio, porque eso no cambia. Y para el tema energético, hoy las dinámicas más relevantes en este día aportan valiosas información sobre tus energías. Estas se verán llenas de una irregularidad que probablemente no te permite elevar tus ánimos, pero sí que puede lanzarte a un abrevadero bastante negativo si te desanimas. Por lo tanto, máxima cautela. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que estarás dispuesto o dispuesta a acompañar a quienes te rodean emocionalmente hablando y reirás con quienes estén felices y llorarás junto a las personas que se encuentren tristes o excesivamente emocionales. Un sentido de la empatía realmente bonito estará despertándose en tu interior y puedes aprovecharlo, por supuesto, para conectar con los demás. En negativo, cuidado porque alguien quisquilloso puede estar molestándote en este día de una forma increíblemente obvia. Sencillamente parecerá tener algún complejo de paternidad que le hará corregir todo lo que hagas o dejes de hacer, pero mantén la serenidad. Estarás propenso o propensa a decir cosas excesivamente negativas, así que autocontrol. También ten cuidado porque puede que quieras mostrarte como alguien gentil frente a un desconocido, pero esto no tendrá los resultados que esperas. Si pretendes hacerlo, sería buena idea que estuvieses alejado o alejada evitando tocarle o hablarle demasiado cerca, y más ahora con las medidas de distanciamiento que estamos viviendo. Podrías reaccionar de forma agresiva y esto tendría secuelas insospechadas para ti. Para los estudiantes, lo peor que podrías hacer hoy es llevarte el celular a clase o, si estás estudiando desde casa, tenerlo al lado mientras te están dando la clase online. La persona con quien estés teniendo algún tipo de clase, tu tutor, tu maestro o maestra, podría percatarse de que no estás tan atento o atenta, y al final podría ser una mini nota negativa de temas de asistencia o de concentración. Así que, bueno, pon el teléfono en silencio o por lo menos en modo avión y céntrate en lo importante, estudiar. Y sí, ya sé que a veces puede ser muy aburrido, pero es importante que lo hagas. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día genial. Es una persona con la que hoy puedes hablar de muchas cosas, de muchos temas, entender muchos conceptos y eso se hace evidente. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día fascinante, estable, dichoso y feliz. Además, con mucha certeza en las acciones que lleváis a cabo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día encantador. Tienes un día fuerte, valiente, además, con mucha iniciativa, con mucha, mucha, mucha capacidad de llevar a cabo las ideas que tengáis. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Acuario. ¡Gracias!